A todos, a todos los seres humanos nos gusta que nos traten bien, que nos traten bien, que nos traten con respeto. O sea, todos nos sentimos muy bien cuando somos bien tratados, pero también tenemos el gran defecto de que no tenemos a veces gratitud, no tenemos gratitud hacia las personas que nos traten bien. Muestra de ello, tú puedes llegar a un lugar, dices buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora que sea, a veces no te contestan. O sea, no hay una reciprocidad para las buenas acciones y lastimosamente hay una gran reciprocidad para las malas acciones. Tristemente, pero ¿por qué? Somos así, somos duros, somos hasta cierto punto no somos empáticos o nuestros semejantes. Es algo realmente muy difícil, muy complejo y realmente pues la respuesta que yo puedo dar es que no nos nace, no nos nace ser recíprocos con nuestros semejantes, al menos para las cosas buenas, porque para las cosas negativas, para las ofensas, para la indiferencia somos hasta quizás mejores de quien nos trata de una forma no adecuada, pero que irónico, que para las buenas acciones hacia nosotros, a veces no somos recíprocos con las personas que nos tratan bien. Y es bien complicado porque muchas personas se quejan de que quieren encontrar a alguien bueno, pero cuando lo encuentran no hay esa reciprocidad hacia las buenas acciones que reciben y simplemente hay dos expresiones de la gente que no es recíproca hacia lo que recibe cuando es bueno, que ya me tienen hasta aquí, más arriba de la coronilla, la primera es, y la más usada por todos, yo no te pedí que lo hicieras, de ti nació, y la segunda es, y la segunda es, fulano, fulana, vengano, sultana, es buena gente, o sea de él ya se sabe de que él es así porque él es buena gente, pero yo no, yo no soy buena gente, no voy a corresponder a las buenas acciones, hasta que grado de insensibilidad hemos llegado en este mundo, en esta sociedad, y lastimosamente pues personas que quieran marcar la diferencia, marcar una pauta en bien, son menos que él como un denominador ser indiferente, pero eso queda a decisión y opción de cada ser humano, de cada persona.